Yo los vi justo, me tocó compartir con ellos, sí, sí, que lo que pasa es que tienen complicidad porque son amigos hace mucho tiempo, me gusta la pareja. Y tuvieron esta boda estilo Las Vegas en que él estaba ahí con un taxero, con un smoking y llegó, él llegaba con una novia vestida de blanco, así muy tradicional, y entre medio se parecía... Gatúbela. Gatúbela, exactamente, que era Javiera, y decían, no, yo me opongo, y al final se casa con él. Esto forma parte de un concurso que se hace en un mall, donde están regalando grandes premios a la gente que se quiera casar vestida de un personaje diferente. Claro, pero... No es que se casaran de verdad. Ahora, lo que sí ha dicho Javiera Acevedo es que ella se quiere casar, parece que esto podría darse, no simbólicamente, sino en la realidad. Ahora, José Martínez ya se casó una vez con la Javiera Contador, por lo menos si se confunde de nombre, da lo mismo. Javiera, 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 Javiera. Dice que ponerse un vestido de novia fuera de tu matrimonio, o hacer como que te vas a casar pero no se casa, sería como mala suerte. A lo mejor por eso, ella se vistió de gatúbela, para no tener que vestirse de novia y que no sea mala suerte. O no, yo como que lo pensé en algún momento, porque claro, como que estas cosas, como que cuando es como de broma, como que no resultan. Claro, esto es una pega, ellos les pagaron una suma suculenta por hacer este matrimonio. El día jueves fue esto, el matrimonio de Javiera Acevedo y también de José Martínez. Fíjate que me parece que ellos dos son como de la misma parroquia, como de la misma isla. Son tan parecidos, tan parecidos que por eso yo creo que ellos quieren tanta otra. Oye, hay algo interesante, ellos estuvieron, no sé si escondiendo, pero sí como que no querían asumir que eran pareja durante harto tiempo públicamente. Yo creo que esto cambió, fíjate el día que aparecieron las fotos esas muy desagradables para Javiera Acevedo. Para Navidad. Para Navidad. Acabas de darle. El José se transformó en un gran apoyo de Javiera. Incluso yo ayer conversé con ella y ella me decía que lo que le pasó es que él transforma incluso lo malo en bueno. Y eso a ella, yo creo que también, que él haya sido ese gran pilar fundamental, sí se enamoró. Yo creo que él se enamoró. Está bueno eso porque es una situación en la que ella estaba tremendamente vulnerable. Y cualquier otro hombre, un poco más machista, un poco más, yo qué sé, desinteresado, le hubiese dado la espalda en ese minuto. Exacto. Yo estoy segura que muchos hombres le hubiesen dado la espalda. Como sabes que no estoy dispuesto a estar contigo en la mitad de este escándalo. Y es más fácil irse. O sea, fue más que quedarse ahí apoyando. Vimos a Mariana Marino con Pastorino que al final terminaron la relación. Igual la apoyó harto también. Igual Pastorino es verdad, la apoyó muchísimo. Particularmente esta relación. Sí, claro. La apoyó, pero yo creo que fue como igual raro, como que ellos se embarcaron en una cosa que... No sé si ella lo dejó apoyarla tanto. En cambio, en esta relación veo que sí. Me gusta que... Que la foto era más distinta que mi idea. De la foto, 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 de la foto.